Totalmente, de hecho Tarapoto lo consideramos como una región clave del crecimiento económico de nuestro país y de la región de la selva. Queríamos incursionar en la selva de manera general y qué mejor que hacerlo con Motroyo, que es un socio clave, que venía trabajando con Berco y ahora viene trabajando de la mano con Inchcape también este crecimiento enorme. Cuéntame acerca de este vehículo que te presentaba en su apariencia de este carro. Bueno, es nuestro primer vehículo pick-up de la marca, es nuestro primer vehículo diésel de la marca, es nuestra primera motorización tan grande también. Buscamos brindarle a las familias un vehículo que sea cómodo de manera interior, que no tengan que renunciar al confort de una tipo SUV dentro de una pick-up. Los vehículos vienen desde la línea más básica con tapización de cuero, ecocuero, pantallas Android y Apple CarPlay, caja mecánica para las dos versiones y una motorización 2.5 turbo diesel que le permite al vehículo tener más de 300 Nm de torque y poder meterla en todo el terreno necesario para poder cruzarla y llegar a los puntos más recónditos que necesitan cada cliente. Ahora, ¿por qué tenemos los accesorios? Ah, ¿por qué tenemos los accesorios? Sí, toda la línea de accesorios, tanto de la nueva pick-up como de los demás vehículos que tenemos aquí, los van a poder encontrar aquí en Motor Show. Motor Show es con señal autorizado de vehículos, de accesorios, de repuestos, absolutamente todo lo que implique la mano. Bueno, lo ha dicho hace un momento, bueno, se ha apostado por Tarapoto, por Iniciar, porque es una de las ciudades con muy buen auge económico de una general. Totalmente, totalmente. De hecho, Tarapoto tiene una población muy grande y estamos apostando por esta región por el crecimiento y por el socio estratégico que tenemos. Motor Show ha sido parte importante de esta decisión porque creemos que de ellos, de la mano de ellos, vamos a crecer de manera muy ordenada y ofreciéndoles la mejor calidad de atención posible en todos los puntos de compra. ¿Por qué tenemos la población? ¿Quiere saber los precios de los modelos que todos creemos acá? Totalmente. De hecho, tenemos vehículos SUVs, o sea, las camionetas, en la Glory 500 desde 12.490 dólares. Es un precio sumamente competitivo. Es la small SUV más grande del mercado. Entonces, pueden verla desde ya y con accesorización de gas totalmente. gratuita para toda la línea de SUVs. Y en los vehículos comerciales tenemos vehículos desde 9.000 dólares, empezando por la K07, probablemente, que tiene 7 pasajeros, es una van de transporte. O tenemos vehículos más grandes como la C37, que es un vehículo de 11 pasajeros para el negocio y emprendimiento que necesitan. ¿Tú te ayudas a todo a la población, a las personas que quieran adquirir ya el primer carril? Totalmente. Vengan desde ya a Motor Show, porque adicional a los precios que venimos manejando a nivel nacional, aquí, de la mano de Motor Show y de FSK, les vamos a dar un cariñito adicional para que puedan llevarse sus vehículos desde ya y puedan sentir la potencia y la comodidad de nuestros productos. Sí, ¿no? Es importante que nuestros socios estratégicos, que es Inchcape, ¿no? Con las ocho marcas que tenemos en Motor Show, se unan estas dos nuevas más, ¿no? Que son de FSK y Glory y que apuesten por la región San Martín, ¿no? Ese es importante y con un socio estratégico que, bueno, Inchcape es la red más grande de todo el Perú, ¿no? Por la cantidad de marcas y modelos que vendemos, ¿no? Y Tarapoto es una de las pocas ciudades que tenemos todas las marcas, ¿no? Y los modelos de Inchcape. Y es importante a mí que se fijen en una persona que está ya trabajando mucho tiempo en este terreno de la venta de autos, claro, todo eso. Es importante que la empresa que viene, pues, se establezca acá en Tarapoto, ¿no? Claro, ¿no? O sea, SFK, bueno, va a tener nosotros en Motor Show, un socio estratégico que conoce el mercado, ya tenemos 14 años en el mercado automotriz y yo creo que sí, este, estamos capacitados para desarrollar la marca, ¿no? Motor Show, la única empresa en la región que está trabajando de esta manera. Claro, nosotros, bueno, somos la, digamos, la red más, más grande y de mayor cantidad de vehículos que vendemos, marcas, modelos que vendemos en la región San Martín, ¿no? No hay otra que tenga tantos, tantas marcas y modelos como nosotros. Bueno, es una empresa inglesa, ¿no? Inchcape es una empresa que tiene, como escuchábamos, ¿no? Al principio, en 41 países del mundo, ¿no? Fábricas en la China, en Japón, en la India, y en otras partes, ¿no? Del mundo. Bueno, el cliente seguramente va a tener las facilidades para poder adquirirlo. Sí, tenemos a las instituciones financieras, todas tienen alianza con nosotros, tenemos a Pandera, Opción y todas las, el resto, ¿no? La pick-up también que se ha mostrado, que se ha mostrado la, que ha existido. Sí, es un modelo nuevo que acaba de lanzar DSPK, ¿no? Que es la, la pick-up, la DSPK D1, ¿no? Que es una 4x4, 2.5 turbo, y es un carro para todo terreno, ¿no? Sí, los compradores, la gente está, pues, cotizando, ¿no? Ya, ya, ya tenemos varios, varios, varios clientes, ¿no? Interesados en la, ¿no? En la, en la marca, y ya están viendo cotizaciones, ya, ¿no? Para comprar ese vehículo. ¿Qué serían llamados a la población de San Martín? Y no solamente de San Martín, sino del oriente peruano. Sí, ¿no? Eh, bueno, San Martín es un mercado potencial, ¿no? Para todas las marcas, digamos, y yo sé que han venido otros jugadores al mercado, pero igual nosotros, al contrario, se hemos vendido más todavía, ¿no? Que sigan, yo, que sigan viniendo, igual, no van a poder, porque nosotros tenemos 12 marcas de vehículos, o sea, olvídate, nadie nos gana.